Definitivamente el 2024 es un año de asiagas noticias. Hace unos días se hizo oficial el fallecimiento de Noriko Ohara, una seiyu con un currículum destacable, donde su personaje más emblemático ha sido el irreverente nobita del anime Doraemon. Noriko Ohara nació un 2 de octubre de 1935. Durante buen tiempo, en la incipiente industria del anime, ella tuvo papeles secundarios. Sin embargo, el destino suele ser caprichoso con sus designios, ya que en 1973 se le dio la chance de trabajar en Doraemon, pero en el rol de la madre de Nobita, y tuvo que pasar exactamente 6 años para que regrese a este anime, pero esta vez con el rol de Nobita y desde la fecha fue ama y señora de este simpático personaje. No obstante, Ohara también es recordada por su trabajo en Time Valkan como todas las villanas, Peter en Heidi e incluso participó en el anime original de Urusei Yatsura como Oyuki. Sus últimos trabajos fueron precisamente como Nobita en algunas películas, Doronjo en Yatterman y la narradora en Nichiyou, siendo este su último papel registrado. Lamentablemente, la vida nos arrebató a Noriko Ohara a la edad de 88 años, víctima de una enfermedad que la estuvo acosando hasta el final. Es importante resaltar que Ohara falleció el 12 de julio pero recién ahora se difundió la noticia, lo cual a estas alturas no debería sorprendernos ya que es común que se comuniquen tarde estas noticias para entierros privados. No cabe duda que la voz de Ohara fue parte importante en la infancia de todas las personas que crecieron con Doraemon. En dondequiera que esté estimada Noriko Ohara, descanse en paz. Su trabajo nunca será olvidado.